El proyecto de reforma parcial a la constitución política de Nicaragua se aprobó en lo general con 64 votos a favor y 26 en contra. Los diputados sandinistas respaldaron en su totalidad la iniciativa con la que se modificarán más de 40 artículos de la actual Carta Magna del país. Antes de proceder a la votación, los parlamentarios opositores presentaron sus argumentos del por qué el proyecto, según ellos, es un peligro para la nación, mientras los representantes sandinistas permanecieron callados e inertes. Aquí nadie se trae el cuento que consultaron y tomaron en cuenta a la mayoría del pueblo de Nicaragua. Es más, en derechos humanos, viola los principios de la Carta de las Naciones Unidas, viola la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Podría citar un montón de artículos que le quedarían muy bien a estas reformas. Una vez más, reformas constitucionales que se hacen en nuestro país son a la medida del presidente de turno. Reformas constitucionales a la medida porque vienen prácticamente a constitucionalizar todo lo actuado ilegalmente a través de los años pasados. Y hablo de la reelección, y hablo de la extensión de funcionarios públicos. Tras la aprobación de la iniciativa, los diputados de la bancada democrática abandonaron el plenario, pero antes entregaron ejemplares de la Constitución al presidente de la Asamblea, el sandinista René Núñez, en señal de protesta. Después de este acto, fue que los diputados sandinistas tomaron la palabra en defensa de las reformas. Cuando un presidente, por primera vez en la historia de Nicaragua, en base a los votos y a la democracia, pretende su reelección y el pueblo le dice no y entrega el gobierno. Ese es el frente sandinista de liberación nacional. Los valores cristianos, las ideales socialistas y prácticas solidarias, yo realmente son conceptos que no les tengo miedo, ni los anatemizo, porque son valores universales y generales. La discusión continuó con la aprobación de las modificaciones de cada uno de los artículos que fueron respaldados por los diputados de la bancada de gobierno con pocas objeciones. Con ello, se garantiza la reelección indefinida, postergación por un año en los cargos a los alcaldes y vicealcaldes. Además, los militares tienen la posibilidad de ocupar cargos en el Poder Ejecutivo. Será para el año 2014 que el proyecto de reforma parcial a la Constitución Política de Nicaragua pasará nuevamente ante el plenario de este país para ser ratificado o discutir algunos de los artículos en cuestión y así formar parte de las leyes de esta nación centroamericana. En Managua, Nicaragua, Marlin Balmaceda, CB24 Noticias.